Están agregando mucho la verdad, y el chat lo vamos a aprovechar con el chat Vamos a intentar agarrar algo de tiempo para... ¡Isaquiel! 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 Uy, el chat era aprovechando el error que cometió a Boy para hacerle Isaquiel al jugador de Kombuch Fíjate eso, fíjate ese quad que puede salir, la verdad Uy, cierto, podemos salir en el primer quad del torneo, gente Podrá ser el primer quad del torneo, el que sale O no, todavía no sale Todavía no sale el quad Vamos a ver el que sale Uy, ojo, ojo Tenemos el quad, gente, a ver El quad es peligrosísimo, para el novato con plata, la verdad Quiero ver cómo la hacen A ver, vamos a ver cómo hacen Vamos a estar bien atentos ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Entra, entra! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Yoke! 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 ¡Uy! ¡Muy ven jugaron el tigre en Akano-Family! ¡Cuál hermoso! ¡El primer quad del torneo, gente! Uy, en su cara El chapurín refoneó Uy uy y no hay otra insta Pobre Que modista, Mario Dos insta en este mapa A la mier** ¿Qué fue? Bueno el sueño de nuestro video Está acabando A mi me acuerdo donde él andaba a 1v1 ¿Qué besides tank? ¿Hemos jugado? Miren tank que le bajaste El jugador Delice Mira la vida que le baja El 17% del 24% El peor el reed del jugador Delice Que aparece el bonus Ojo el trick up Ojo el reedra en wipe Ojo el reedra en wipe Ojo el reedra en wipe El reedra en wipe El reedra en wipe 1% muerto Nooo imposible El jugador Delice Nooo Un tan bien jugado la verdad Segunda vez Las macros logran incapacitar a un jugador Vamos a ver si es suficiente Como para que el tan llegue para que no lo puedan levantar El server viene Pero tengo que echarle que lograr algo diferente Ufff 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 Pobre pollo Pero fue un jugador El jugador de Shinsu para ser exacto Se come la insta Pobre pollo Pobre pollo Pobre pollo Pobre pollo Pobre pollo Aparece el tanque en la partida Uy no Uy no Espera como se activa la musica Luego Saca el volumen de la musica Uy que fue No puede que hacer Tenia activado el mod de Baki No aparece en corto rapeles Tampoco Donde esta esto de Donde va a estacionar el helicottero No entiendo que si es una impresora Uy ojita Ojito Un Tickup Uy Un Tickup Un Tickup Un Tickup El Tango estará castigar No Ya esta gg Para el tienda por veces sin bloody knife Que una weón Osea Era un No matan a la smoker Jajaja No Si esta roto el gg Si esta roto el gg Como parece que hay que hablar que sumen los puntos Bueno al menos uno llego Si En los capitulos interiores nadie llego a un recio Uy uuuy que fue Mira, P, llegó el cohes. ¿El diagra? ¿El diagra? No se da cuenta, mira, no se da cuenta. ¡No te vas a dar cajante! ¡Oh, tía, huevón! ¡Ey, poñecito! ¡Ay, cómo se me cuenta que estaba atrás de él! Sí, sí, es un wave, parece. A menos que lo maten de una, el jugador de Francis que se cae. ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Qué fue con Francis? ¿Dónde está Francis? ¡No! Y murieron. ¡Murieron los hamburgueses! Estaban después de 100 puntos todavía, ¿no? Sí. Pero, por el momento va ganando los Stormy. XDD de C.M.R.A.O. No sé qué... El hit va a esperar el tanque para entrar. Para que entran todos juntos, ¿no? ¡Uy! Dos vomitados. El tanque se toma su tiempo, parece que va a entrar, va a entrar, va a entrar. Entra nomás el tanque en la partida, gente. El tanque del jugador, vean que destaca los vayas. Están bailando, ¿eh? Sí. Y bailan, vomita. Bueno. Terrible como lo bailaron, ¿eh? Ojo, me puede hacer la insta-kill. ¡Uy! ¡Se hizo insta-kill! ¡Se hizo insta-kill! ¡Se hizo insta-kill! ¡Se hizo insta-kill! ¡Se hizo insta-kill con la justa! Se salvó los odies en esta parte, pero termina eliminando al tanque. Gente. ¿Quién se comen la insta-kill? No, roditas. ¡El roditas se comió la insta-kill! Che, que es el segundo capítulo, ¿eh? Espera, espera, espera. Ojo, cuidadito, gente, que se va a venir el hit por parte de... ...de los hermanos llama. Creo que quiso meter miedo, ¿no? Yo creo que debe de insta-rimar el smoker, para separar. Ojo, ¿qué es lo que ahora lo haremos aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Quad! ¡Quad, quad! ¡Quad no insta-insta-quad! ¡No! ¡ El quad! ¡No! ¡Quad no! ¡Aunque, espera, espera! ¡Pueden matar al-pueden matar a uno! No, ya lo mataron. Lo mataron al... Lo mataron al... Lo matan-lo 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 matan. ¿O no? Sí. No, no, no lo matan. ¡No, amigo! El quad lo mató. ¡Nooo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡OY! ¿Qué pasó, gente? Mató a uno. Sí, pero este pudo haber acabado hace rato con el quad, no se p***. ...el tanque. 3%, nada más un 1% se saca en el tanque. Veamos en dónde van a enfrentar este tanque, ¿eh? Ando a jugar a Shinsu. ¡Uy! Horrible ácido que recibe a jugar a Nick. ¡Uy! Más la vomita a quedar. Horrible. ¡Uy! Qué buen carro. ¡Uy! ¡Ojito! Tuvo... Tuvo de suerte al jugador de... al jugador Chapulín. Al... Uy, no, ya. Este es un guay, bro. Uy... Es el tanque. Dos tacks. Es el tanque. Ojito. Uy, no. Este es un guay, bro. Doscientos sesenta y seis puntos de recorrido para los datos de Nick Sereb. Ahora veremos cómo lo hace el equipo de Abacilar, ¿no? ¡No orden, Dios! ¡Ayudadme alguna! ¡No orden! ¡No orden! ¡No orden, Dios! ¡No orden, Dios! Gracias por ver el video.